Número 3 está esperando atrás la patada, vamos a ver la formación de espeje Y en el centro, es un engaño, se la dan al fullback Y vean como devora yardas, esto va a ser anotación Del número 44, Bobby Hardy Tenía que sorprender La manera más fácil de sorprender es en equipos especiales Ya lo veremos, gran actuación de Kobe Woodman El centro va directamente a Bobby Hardy, el número 44 Véanlo en pantalla, nadie creyó esto Bobby Hardy la agarra, se quita simplemente a uno Empieza a devorar yardas y nadie, absolutamente nadie lo iba a parar Buen bloqueo que tiene ahí y se va a meter para la anotación Increíble jugada de los Estadions, esto nos va a regresar al juego 12 a 10 el marcador Tenemos esto, nos vamos a agarrar todo el día Y en el centro es bueno Y Brandon Aubrey metiendo el fútbol extra, dándole la vuelta al juego Vean nada más la felicidad de este número 44, Bobby Hardy Aquí vemos, nadie lo iba a detener, simplemente a un fullback Una vez que agarra velocidad, nadie lo detiene 13 a 10, vaya inicio del tercer cuarto